Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señor presidente. Hace algunos días el Tribunal Supremo desestimaba el recurso de la Asociación Ecologista Asden contra la sentencia del TSJ de Castilla y León, que declaraba legal la planificación del Parque Empresarial de Medio Ambiente, PEMA, heredero de la ciudad de Medio Ambiente, más concretamente con fecha 25 de mayo. La sala de lo contencioso administrativo del TSJ ha resuelto de forma favorable para la Junta de Castilla y León lo que da vía libre al Parque Empresarial de Medio Ambiente, PEMA, y todo el desarrollo industrial comprometido por el Gobierno regional con este enclave ubicado, como sabemos todos, en el término municipal de Garray, Soria. Con este fallo del Supremo, sobre el que no cabe recurso, se pone fin a un largo proceso judicial, validando la corrección de todas las actuaciones desarrolladas por la Junta de Castilla y León en ejecución del Decreto 18-2015 que aprobó el Parque Empresarial de Medio Ambiente. Además, a finales del mes pasado, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Criñones, a quien vamos dirigida esta pregunta de Ciudadanos, anunciaba el primer proyecto que llegará al PEMA a cargo de la empresa Carburos Metálicos, con una inversión prevista de unos 14 millones de euros. Por ello entendemos que se vuelven a abrir para Soria nuevas expectativas de desarrollo que permitan contar con un suelo industrial diferenciado y competitivo. Por tanto, queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué planes de futuro tiene previstos la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para el desarrollo del Parque Empresarial de Medio Ambiente, PEMA, una vez que el reciente fallo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación de la Asociación Asden contra el proyecto, por entender que son conformes a derecho tanto el decreto 18-2015 como el referido proyecto regional? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Criñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor de Lago Palacios, pues nuestro objetivo es cumplir la finalidad del Parque Empresarial del Medio Ambiente, que es y ha sido y será atraer actividades económicas, atraer empresas, crear empleo y además proyectos que tengan unas características que estén ligados a la sostenibilidad, proyectos de características medioambientales y no solo la Junta de Castilla y León, sino en Unión, del Ayuntamiento de Garray, de la Diputación Provincial de Soria y también de los empresarios y de toda la sociedad soriana para favorecer el desarrollo de esta querida provincia. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Desde Ciudadanos vamos a proponer, y se lo decimos con todo el ímpetu posible, crear acuerdos y sinergias entre todas las administraciones para impulsar de una vez por todas el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Soria. Ahora más que nunca, ahora más que nunca, para fijar las bases, hay que fijarlas para traer inversiones y empleo a la provincia de Soria, una provincia como todas las de Castilla y León, donde la despoblación, donde la España vacía y vaciada, como sabe, es uno de los graves problemas. Por eso proponemos crear estos acuerdos y sinergias entre todas las administraciones competentes, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria, que siempre se ha mostrado receptiva hacia ello, y el propio Ayuntamiento de Garray, para impulsar y dinamizar de una vez por todas el Parque Empresarial del Medio Ambiente. Como sabe, han sido muchos los años, allá por 2006-2007, donde empezó este proyecto y han sido muchas las trabas y dificultades que nos han llevado a 2020 y se dice pronto para los sorianos y para todos los castellanos y leoneses. Por eso, estas inversiones paralizadas, que por fin tenemos una sentencia ya favorable, esperemos que este proyecto salga adelante y cree empleo de una vez por todas. Hay que fijar las bases para traer inversiones y crear puestos de trabajo en la provincia de Soria. Sabe que es una provincia fundamental y que ha sido emprendedora en otros muchos proyectos, como el de Nufri, como otros tantos que han sido como el de propias, las Aleya Roses, en Garray, cercano, con 250 puestos de trabajo, Nufri con más de 400. Esperemos que de una vez por todas este proyecto lo impulse la Junta de Castilla y León y que esperemos también que el Gobierno de la Nación. Lástima que la de Soria ahora no está y dice que se ha inaugurado un tramo de la Autovía Soria. Hombre, se tenía que haber terminado en el 2009 y no es por nada. Esperemos que de una vez por todas Soria tenga la oportunidad que se merece y todo la Autovía Álvaro. Muchas gracias. Gracias. Señorías, tranquilos. Señorías, para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo tengo que decir y tengo que mostrar desde luego mi satisfacción por la sentencia. Una sentencia contundente del Tribunal Supremo que ratifica otra sentencia que era también contundente de la Sala de la Contención Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia en Soria. Una sentencia que valida desde el punto de vista ambiental, urbanístico, normativo, ese decreto del año 2015 de la Junta de Castilla. En definitiva, la Junta ha hecho bien las cosas y lo dice nada menos que el Tribunal Supremo. Después de muchos años, yo he contemplado los últimos cinco de cuestionamiento en esta misma Cámara con ese tan traído y llevada expresión de los barapalos judiciales, unos barapalos que ahora empiezan a venir contra quienes hacían esa acusación y nada menos que procedentes del Tribunal Supremo. Pero son cinco años de parálisis, cinco años en los que verdaderamente nadie ha mirado, desde luego, quien ha defendido esta posición de conflicto, los intereses generales de Soria. Una parálisis que ha sido dañina para Soria, porque en estos cinco años, en la cartera de posibles instalaciones de empresas, han ido abandonando la espera algunas de ellas, algunas empresas importantes que han abandonado Soria, causando sin duda ninguna pérdida de oportunidades para Soria y para Castilla y León. Desde luego, que reflexionen los responsables de este contencioso judicial sobre las consecuencias de esa parálisis durante tantos años. Pero ahora toca hacer realidad el parque empresarial del medioambiente y no va a ser fácil. Estamos en un contexto complicado, en un contexto de enorme crisis económica, en un contexto en que todavía no sabemos cuál va a ser el traslado que va a hacer el Gobierno de España de los fondos europeos a Castilla y León, cuál es el compromiso con Castilla y León, pero vamos a tratar de hacer lo más posible. El PEMA cuenta con unas infraestructuras extraordinarias. Cuenta con agua potable, agua, desde luego, de procesos industriales, depuración de aguas, cuenta con energía eléctrica, gas, fibra óptica de alta capacidad y, además, se plantea potenciar proyectos sinérgicos en el ámbito del medioambiente y de la sostenibilidad. Por ejemplo, el proyecto que usted decía, el proyecto SOE en carburos metálicos, uno de los que hemos tratado de sujetar hasta el final y ha esperado hasta el final, es un proyecto emblemático, porque, en definitiva, es un proyecto de economía circular. Lo que va a hacer es captar y depurar los humos de la planta de generación eléctrica que hay en Garray por biomasa y lo va a convertir en CO2 industrial para uso alimentario y medicinal. Por lo tanto, tenemos que avanzar en este tipo de proyectos. Y ya le digo que la semana que viene vamos a licitar una nueva subestación eléctrica industrial, una subestación que va a tener cinco posiciones de 45 kilovoltios, que va a tener transformación a 13,2 kilovoltios, con posiciones de 20 kV, en definitiva, que va a ser esencial para el futuro industrial del parque. Y trabajaremos con el Ayuntamiento de Garray, con la Diputación, en esos proyectos que tienen algunos de ellos vinculados a la aeronáutica para proporcionar superficies e infraestructuras. En definitiva, señoría, a recuperar el tiempo perdido. Y espero que colaboración de todos, la colaboración de los ciudadanos, de las empresas, de la sociedad, y hacer del PEMA un foco estratégico para una industria innovadora y ligada a la sostenibilidad. Y desde luego colaborar a hacer de esa maravillosa tierra soriana una tierra de oportunidades. Gracias.